MISIÓN DE SAN JUAN Pues para reducir esa ventaja, ya sabéis que publicamos uno diario Y he aprovechado para hacer cositas secundarias Caso de misiones y sobre todo los coleccionables, que son muchos Voy a explicaroslo con el mapa en mano y así saldremos todos de dudas Bueno, este es el mapa principal de la aventura Ya sabéis que está dividido como en zonas Empezamos aquí en México, en Cozumel Y bueno, ya sabéis que cada zona, por así decirlo, cada sección Tiene un porcentaje para completarlo Dependiendo de, como veis ahí arriba El número de desafíos, el número de cofres del tesoro Reliquias, documentos, murales y alijos Que son esos iconos cuadrados con forma como de cruz Justo al final, en el que nos pone 3D3 Bueno, pues he ido recogiendo un poco todo He aprovechado también para hacer alguna tumba Pero luego me he dado cuenta de que he cometido un error Chicos, y es que las tumbas en este juego son tan geniales Que tenía que haberlas capturados todas Pero bueno, ya no puedo hacer nada Ya hechas, hechas están Así que voy a resumiros un poco lo que he hecho Bueno, selva peruana 100% al igual que Cozumel De la selva peruana pasamos a Kuak Yaku Es asentamiento, también 100% lo tenemos La prueba del águila 100% Bueno, aquí pone ubicación desconocida Pero se trata de la ciudad oculta Paititi, ¿vale? Aquí todavía no tengo el 100% Tengo el 76% Porque como veis ahí me faltan 3 tumbas Que me las he dejado porque las quiero capturar Tenemos una aquí, cerca del templo del Kukulkan Tenemos otra aquí Bueno, está ahí tapada entre un montón de iconos A ver si me la indica A ver... tumba, ¿vale? Y la última la tenemos aquí, ¿vale? Estas 3 tumbas están por hacer De hecho veis que quedan todavía coleccionables por coger Bueno, esas espero capturarlas, ¿vale? Y bueno, volviendo A ver, salgámonos Eso es La siguiente zona Templo de la montaña 100% Esta también estaba al 100% A ver, que me la indique El cenote 100% Luego vinimos aquí La zona de la instalación petrolífera Petrolífera, perdón El yacimiento por venir 100% Y aquí estamos en la misión de San Juan Que lo llevo al 71% Vamos a darle zoom Y bueno, haciendo una misión secundaria Sin querer he hecho una tumba Que era esta que estaba por aquí Se entraba por aquí ¿Vale? Y esta zona de por aquí Pues es una tumba ¿Vale? Ya la he hecho Porque correspondía a una misión secundaria Como os dije, la misión secundaria Salvo esta de la tumba Todas las demás Son un relleno imprescindible Totalmente prescindible Diría yo más bien Pero nos hemos dejado una tumbita por hacer Que es la que vamos a hacer hoy Y a terminar de explorar la zona De la misión de San Juan Antes de seguir con la historia ¿Vale? Tengo entendido que Volviendo atrás aquí A Paititi La ciudad oculta Como veis Me falta una misión secundaria Por hacer Pero es porque Esa misión secundaria No se me va a desbloquear Hasta que esté La parte final del juego Que todavía nos queda un poquito Llevaremos Bueno Antes me ha parecido Como que llevo un 79% O sea que Digamos que vamos a arrancar La recta final del juego Pero todavía quedan unos capítulos ¿Vale? Bueno El caso es que estamos aquí En la misión de San Juan Y hoy vamos a hacer una tumba Como veis le he cambiado el traje a Lara Y a ver A ver Concretamente La tumba La tumba La tumba Está ahí ¿Vale? Así que la voy a marcar Y nosotros vamos a Ir por aquí Por esta parte Bueno Ya hice lo de las cruces Estas Encontré a la mujer Que bueno Finalmente Estaba en una cripta Isabela Me parece que se llamaba Conseguí liberarla Y tal Eso es Ya sabéis Forma parte de una misión secundaria A ver que no me pierda Tengo que ir por la Izquierda Por aquí Aquí hay un terreno de caza Hay jaguares De un tipo Muy particulares Que son Estos Jaguares emperatriz Sus pieles son Imprescindibles Para Mejorar ciertas armas Que por cierto No lo he comentado Pero tengo un montón de armas También Las he ido comprando Los tenderos Bueno Vamos a Colocar el puente aquí Eso es Y también Por cierto He comprado un artilugio Que lo conoceréis De otro stone raider Que es este Que pulsamos cuadrado ¿Veis? Y nos podemos Desplazar por el cable Solo en un sentido Eso sí Bueno Los jaguares emperatriz Es una Digamos Una variedad Del jagua común Un poco más complicado ¿Eh? Y eso que tengo un arco Que es una mala bestia Pero Me ha costado antes Me atacó por aquí En esta zona Por cierto He mejorado bastante De las habilidades Fijaos Ahora me permite Detectar animales Trampas Casi cualquier cosa El sentido De la percepción Este mejorado Que tiene el ara Venga Saltamos por aquí Y ahí Saltamos ahí Nos columpiamos Fijaos Que escenarios Tiene este juego Tremendos Vale La entrada La tumba Si el araba Así es porque Hay animales Al acecho aquí Mira Tengo ahí Una especie de ciervo Ahí Disparo el corazón Jaguaren No hay ¿No? Vale Bueno Saberlo Bueno Cojamos la La piel Que nos viene bien Vale Pues esta es la tumba Que nos faltaba ¿No? Si Vale Pues yo creo que ya En el mapa Podemos quitar la marca Eso Y vamos a entrar A ver donde nos lleva esto He estado leyendo Bueno Realmente os leo A todos En los comentarios Pero he cruzado comentarios Con muchos de vosotros Y sobre Bueno Pido opiniones También he dado De vez en cuando La mía Sobre lo que llevamos En el juego Que es bastante Porque Bueno Este es el capítulo Número 16 Pero si es verdad Que yo llevo un montón De horas más Atrás Mira Un comerciente aquí Me parece Pues vamos a hablar Con el comerciente Todo está a la venta Menos el tambor De Rimac Vaya hombre Yo quería comprarle El tambor a Rimac Tela Bueno A ver si tengo algo Para vender Por aquí No Yo creo que Hace poco He ido de compras Mirad Lo que os decía Las pieles de jaguar Pero también están Las pieles de jaguar Emperatriz El juego te da la opción De comprarlas Si no quieres Cazarlos tú mismo Pero me parece Una pasada Los enfrentamientos Contra los jaguares Emperatriz Vale Por aquí De hecho aquí tenemos Un documento Según el mapa Hace tiempo que se rumorea Que en el área circundante A la misión de San Juan Hay algo a lo que llaman monstruos A falta de un término mejor Bueno Aquí hay Más cositas Por aquí La tumba Imagino que se entrará por aquí Vale Así que Sigamos en esta dirección Por cierto Ahora con el instinto De supervivencia de Lara Me detecta trampas También Que he comprado la habilidad Me ha mejorado mucho Las habilidades Luego cuando lleguemos A un campamento Os cuento con más detalle El tema de las armas Y las salidas También tengo la batúa Que es un objeto Imprescindible Para abrir los cofres secretos Vale Venga Vamos a hacer un salto Desde ahí Y nos agarramos Correcto A ver Uf No sé que he hecho muy bien ahí Pero me he pegado un talgazo Bueno Vamos a curarnos Vale Cuidado que por aquí puede haber trampas Mira Un campamento Si ya te lo digo Vale Es el campamento De la tumba Correspondiente Catacumbas Muy bien Suena muy bien Veamos luego Que tal es A ver lo que os decía Tema inventario Fijaos como Mejora el arsenal Tengo 5 arcos Tengo ahora mismo El corazón del águila Que es el que hace más daño Equipado Pistolas tengo 5 Vale Pero como esta de aquí Ninguna El halcón de río Luego tengo una especie de uzi Parece una especie de ametralladora uzi Bueno me la voy a equipar Por si acaso Para que la veáis Vale Y bueno Fusiles tengo 4 Tengo este El jefe real Que yo creo que es el mejor Vale Y en escopetas Tengo el obispo 600 VWH WS16 Y Type 16 Bueno Yo he cogido La del obispo La que llevo Y luego bueno Lo típico El pico de cuerpo a cuerpo Y el cuchillo Que también lo tengo mejorado Porque aquí Recordad que las misiones secundarias Sirven Son La mayoría son un coñazo La verdad Para querer negarlo Es muchas veces hablar Con un personaje Ir de un punto a otro Prácticamente de recadero Pero la recompensa Merece mucho la pena Porque te mejora mucho el equipo De hecho hice Una misión secundaria En Paititi Y pude comprar La ganzúa Que es un objeto imprescindible Para abrir los cofres Y también el bloqueador de escalada Que es el aparato Que habéis visto antes Para Bueno pues Para recorrer Cuerdas y cables De rappel rápidamente Vale Perfecto Bueno Vamos A continuar Quería explicaros esto Un poco De lo que he estado jugando yo Fuera de cámara A ver Parece que tenemos que saltar Y agarrarnos a la pared Vale Pues allá vamos Perfecto Lara Uh Suenan ruidos ¿Eh? Venga Un poquito más de impulso Ahí debería llegar Vale Eso suena a problemas Sí Eso iba a decir yo Bueno Tengo ahora también La habilidad de ver enemigos Con el sentido de la percepción Me deben aparecer en rojo Al igual que las trampas Vale A ver Yo creo que alguien puede colgar Sí Correcto A ver Que tenemos ahí Sebo Vale Sebo siempre bien Fabricar flechas de fuego A ver Bueno tengo que tragar eso Sí o sí Huele a huevos podridos Azufre Vaya Vale Pues sabéis lo que pasa Al azufre Siente contacto con el fuego ¿No? Que provoca una explosión Así que aquí nos está diciendo Tengo flechas de fuego Sí Bueno Otra cosa que ha aumentado también Son los límites del arma Vale Yo creo que es ahora Cuando puedo pasar Venga rápido Antes de que vuelva a salir el chorro Por si acaso Hay algo que me está acechando Por ahí Vale Con un salto Ya debería llegar Show Hace así Show Más azufre No No es azufre A ver ¿Qué es esto? Ahora sí sale el chorro Vale Cuidado que se me caen Los maderos encima Hay bichos de esos Por ahí No recuerdo como se llamaban Porque tenían un nombre muy raro Pero hay bichos de esos Por ahí Y allí estoy viendo algo ¿Lo veis como brilla? Ahí Vale Tengo la escopeta preparada Y a tope de condición O sea No hay problema Si me echan encima Pillan de lo lindo Vale Por aquí brillaba algo Aquí Sí 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 Aquí están cerca Deberían aparecerme en rojo Pero claro A ver Atentos Vale Ahí abajo Yasil Se llaman Yasil Eso es Por cierto Lo he comentado Alguno En comentarios Se parecen mucho A los bichos Del primer Uncharted Que salen En la zona En submarino Por cierto Juego que tengo pendiente De traer No solo el primer Uncharted Sino el segundo Y el tercero También Ya lo digo Que llegarán al canal No sé cuándo Pero llegarán A ver Por ahí es donde Iba el bicho ¿No? Está ahí arriba A ver A ver Donde demonios está Vale Pero con esto Lo que hago Es volver atrás ¿No? No he ido por ahí Claro Con eso vuelvo atrás No me interesa Esto es para salir De la tumba Vale De momento nada Vamos a seguir Por aquí Es el único camino Que hay Un insecto venenoso Me lo llevo A ver ¿Me detecta algún enemigo? No No me detecta nada Están escondidos Bien escondidos Venga Salta Y apárate Tranquila Tranquila Subir no puedo Así que para abajo Cuidado Cuidado eh Que están cerca Muy cerca Y ahí es para volver Vale A ver Que sé que estáis por aquí Condenaos Es una especie de bosque Dentro de una cueva Vale Estoy viendo Debo llegar a esa plataforma Vale Si Todo correcto Pero No hay enemigos ¿No? Y voy hasta arriba De flechas Venga Ajá Tengo que aprovechar Vale Ahí Ya ha repitido Pasar Uy va Que más es malo Ahí entran flechas Vale Vamos Escopeta Pues sí Líos Es que los Oírlos los oigo Pero no sé muy bien Vale Por ahí no puedo hacer nada Aunque a lo mejor Si lanzo Si salto y lanzo El gancho Me vuelvo a enganchar Pero no lo tengo claro Así que de momento Se queda ahí Voy a seguir por aquí Que por aquí Puedo avanzar Vale Venga Salid ya Condenaos Que sé que me estáis Esperando ahí A la mínima Para que me descuide Para meterme el estacazo Mira Aquí tenemos un documento Árbol del mundo Ah O sea Que se trata Del árbol del mundo Vaya 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 A ver Eso he hecho Un chorro O algo A ver Espera Ah ¿Viene? Condenado Mira por donde ha salido Solo uno No hay más Acércate Acércate Vale Viene alguno más Eso es Púrate Lara Bien Me están acribillando De lejos Mientras Aquí A ver Tiene que ser sinvergüenza Vale Ya están Vale Ya están Hay más Hay más Hay más ¿Dónde? ¿Dónde? No hay más Es que no los veo ¿Por aquí? No Es que están Yo creo que Se activarán cuando haga Cierto movimiento o algo Por eso no los veo claramente Bueno En tal caso Debo llegar a esa plataforma Debo llegar a esa plataforma Me coge flechas Vale, vale Tranquila A verla Tiene flecha Eso es Vale Me he pasado Quieta Vale Se supone que ahí Me puedo enganchar ¿No? Oye No he cogido los cadáveres Al final Tranquila Tranquila Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Por ahí no podía pasar ¿No? Como he dicho Por ahí no puedo saltar A ningún lado Solo El único sitio Es esta plataforma Nada más Lo que no sé Es donde me puedo enganchar Vamos a ver Ah, vale Ya sé Tengo que dar la vuelta Quita Sí, porque por aquí No me puedo meter Vale Vale ¿Qué? ¿No tengo flecha de fuego? ¿Me digas? Fabrica, hombre Fabrica a tope Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ahora sí llevo Perfecto Vale Vale Esto me trae Desde ahí Hasta allí Vale Que es donde tengo que llegar O sea Lo tengo que gastar Otra flecha Correcto Despacio Cuidado 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 A ver Para curarme Están por ahí Los estoy oyendo Los condenados estos Quietos Quietos Hay uno que Debe ser que tiene Carrapeo Vale 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 He cogido todo No Me faltaría nada más Que la reliquia Vale Indicar a ver Si dice dónde está Debo llegar a esa plataforma La reliquia está allá atrás Vale Vamos a desactivarlo Ya tenemos tiempo De ver Vale Esto aquí Hay que moverlo A ver A ver Hay algo ¿No? Se está moviendo Vale Espera Espera Se supone que Desde aquí Puedo llegar Hasta ahí ¿No? Deberías haberte Enganchado Bueno Pues ya veis Que no No llego Desde ahí Eso Hay que moverlo De otra manera Allí estoy viendo Eso no va a hacer nada Espera un momento ¿Qué pasa Si suelto la cuerda? Ah Claro Ahí Vale Ahora sí llego Desde ahí Lanzando al rancho Eso es Eso es Tierra firme Bueno Más o menos A ver Cojo ahí Flechas Fólvora Y estoy cabrindo Igual que antes ¿No? ¿Vienen? ¡Ahí va! Cabrón Tío ¿Por dónde ha venido? ¿Eh? Ya estamos Los de las flechitas Verás Ahora Temarse ¿De dónde ha venido Ese que se me ha echado encima Tío? Abajo Vamos a fabricar flechas de fuego Que siempre vienen bien En movimiento Amigo Lucas Vale Eso funciona Como una especie De contrapeso Madre mía Ese se está ahogando El pobre Chico Tómate algo Vale Es mutósico Es mutósico A ver Correcto Vale Quietos Quietos Madre mía Mira tío Mira Polvora Este ya lo había cogido Parece que desde aquí Pudiera saltar ahí Necesito provocar una explosión Ya Ya veo Lo que pasa Lo que pasa es que no sé Yo si he conseguido mucho He saltado de allí A allí A ver Quieto Quieto Vale Vamos a salir aquí Vale Ahí puedo llegar Pues no No tengo muy claro Por donde tengo que ir Es bastante laberíntico Y testando Poquitas pistas Porque a ver Espérate un momento Claro Es que por ahí No Ahí no hay Forma de llegar Si o si Tengo que avanzar Por aquí Cuidado A ver Por ahí no es Me he desviado Por alguna razón Espérate un momento A ver Aquí he soltado la cuerda Pero a lo mejor Ahora la puedo enganchar En algún sitio A ver No A no ser que Tenga que bajar En el mismo ascensor Para ir a algún sitio Por ahí Bueno Lo veremos A ver Lo bueno de las tumbas Hacer las vueltas Explorar Comerte un poquito El tarro Aguanta Es que yo lo que creo Realmente Que hay que ir por arriba No tengo flechas de fuego No Fabrica Vale A ver Ah claro En el segundo elevador Tengo que pegar el castañazo Para llegar al piso de arriba Eso es lo que no No fallaba Vale Vale Desde aquí Ahora subimos Y llegamos A este Cuidado eh ¿Dónde? Mira Viene Mira 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 Viene Uno con flechitas Toma Tiene flechas Toma Toda la cabeza Ya está O hay alguno más Ya falta poco Solo tengo que subir Ahí arriba Vale Espacio Vale Esto es solamente Para quitarme Lo del paso Debo llegar A esa plataforma A ver Puedo bajar Aquí puedo bajar ¿No? Uh ¿Cómo está esto? Espérate A ver Vamos a ver Por aquí no puedo hacer nada Por ahí tampoco ¿No? Vale Debo llegar A esa plataforma Ya, ya, ya lo sé Estamos explorando A ver si Hay algo oculto Por aquí Aguanta, aguanta Vamos a quitarla Vale Vale Vamos a quitarlo Uy, va Me he comido el disparo Venga, aprovecha Pasa rápido Vale Correcto Vale, esto habrá que cortarlo Para que la plataforma Se mueva Eso es Eso es Y no sé si la explosión A lo mejor hará Que se Que se desplace un poco Ahí Me decía algo ahí Ah Coger eso Mira, la reliquia que nos faltaba ¿No era esta? Parece ser una escultura A ver Sí La reliquia que nos faltaba Ya tenemos todos los coleccionables De esta zona Genial Trapo Ah, mira Hay que abrir aquí Ahora nos alejamos un poquito Empieza a salir el chorro Ahí va ¿Por qué demonios no...? Ah, porque no había salido del todo Espera, un segundo Fabricamos Se tiene que poner en rojo Yo creo, ¿no? Qué raro A ver Ah Tiene un punto concreto Donde... Vale Vale, vale, vale Vamos a ver Debo llegar a esa plataforma Sí, el problema es que no sé si voy a llegar Vamos a... Cuidado Júrate Vale Y ahora desde aquí Necesito pegarle un pepinazo ahí A la escultura ¡No! ¡Acárgate! ¡Acárgate! ¡Uh! Están por ahí, ¿no? ¡Vaya! ¡Toma, aquí va! ¿Qué os pasa si me usas? ¡Buena! Venga, curate rápido Vamos a sacar un poquito de fusil Sietecito Con las flechas Genial Te ha quedado sin munición Eso es Véatelos para acá Al caldero Al caldero Pero bueno Tengo cobertura Desde aquí no me das Y yo a ti sí ¡Uy, va! Toma Toda la cara No les ha gustado ni un pelo, eh Que active esto, eh ¡Ahí va! Sinvergüenza ¿Dónde está? ¿Qué falta? ¡Ajá! Toma Preceja y ceja Acúrate Vamos a ir Tengo que trepar Vale, tranquila Tranquila Primero de hacer es coger Eso es Subinistro de esta gentuza Vale Ha dicho que había que trepar, ¿no? No, pero espera un minuto Vamos a ver si es por ahí Vamos a ver Tengo que seguir subiendo Tiene que irse por ahí Sí Si salto Sí, me puedo manchar Aguanta Aguanta, aguanta No Cuidado Eso no lo puedo hacer así Voy a disparar una flecha Así o así ¿No tengo flecha de fuego o qué? A ver si es que lo han cerrado los golfos estos ¿Lo han cerrado? Vale Lo que pasa es que tengo No tengo la flecha de fuego Elegida Eso es Ahora hay otro tipo de flechas Ahora Vale Eso Lo que hace A ver ¿Qué es lo que hacía esto? No hace absolutamente nada Lo único que se ha puesto esto aquí para que yo me balance Tengo que trepar Vale A ver No Lo único que me queda es lanzarme y colocarme ahí A ver Será eso a lo mejor Vale Y ahora aquí Desde aquí tengo que poder alcanzar algún sitio donde pueda trepar Pero no se ve en nada Está muy oscuro Vale A ver ¿Qué pasa si disparo una flecha? Vale Parece que aquí ya no puedo hacer nada más ¿No? Por ahí tampoco Pero y la otra plataforma que he soltado antes Vamos a ver A no ser que Claro Es por aquí Coge, coge Venga Que ya estamos cerca Por aquí Ahí está Ya lo tenías Lo único que me faltaba es Venir aquí y activar la tumba Perfecto La salud se regenera La salud se regenera instantáneamente una vez cuando estás a punto de morir en combate Se actualizan tres encuentros Muy bien Tumba del árbol de la vida Correcto Vale Parece que puedo decirme por aquí Lo tengo todo cogido antes de irme Correcto Vale Pues aquí lo único que nos faltaría sería conseguir Nos falta un alijo Un alijo Que tiene que estar en algún sitio Vale Muy posiblemente esté ahí Y Prácticamente todo Ya lo tenemos aquí El alijo Ya está Y abone los documentos De esta zona de aquí Vale Lo demás lo tenemos todo ¿No? No me he dejado nada A ver No Perfecto Perfecto Vale Ahora Desde aquí ¿Hasta dónde? Hasta ahí Vale Perfecto ¿Nos podemos subir? Ahí parece que no me deja subir No ¿Qué tal? Subir no puedo subir Así que tengo que bajar Correcto Mira Mineral deja de que eso Pero me muero Y ahora desde aquí Ahí Perfecto Perfecto Ahí me dice algo Vale Ahí lo puedo subir Por ahí Voy a llevar todo esto Porque estos recursos No vienen muy bien Fabricar flechas Y otros menesteres Vale No sé Si estoy yendo por el camino correcto O estoy dando toda la vuelta A ver Vale Entonces esta zona No No es por ahí Es por el otro lado Que en la batíntica es esta zona Vale Perfecto Vale Vale pues Podemos continuar por aquí Eso es Atravesamos el puente Se puede subir Y a la escalera Vale Venga nos tiramos Fijaos la vuelta que hemos dado Para llegar a este punto Se dice pronto Pero esta tumba es Muy laberíntica Vale A ver Ya está haciendo Lara una pírula Muy rara Eso es Mira Mira, mira, mira Madera Bueno Viene bien Correcto Correcto Menuda vuelta Mordao Ahí está el campamento Genial Vale Bueno pues aquí Puedo salir ya Mucho más fácil Mira, tengo punto de la habilidad Haciendo el viaje rápido Hasta aquí Puerta de la misión Bueno amigos Pues ya estamos aquí Yo creo que es un buen punto Para dejar el capítulo de hoy Que se puede decir Que prácticamente Hemos dedicado A una sola tumba Porque la verdad Que las tumbas Están geniales Y mola mucho Eso tiene que darse Comerse un poco la cabeza Para buscar el camino Cómo continuar Nosotros seguiremos El próximo día En ya la misión principal Vamos a avanzar un poco más Y ya tendremos tiempo De volver atrás Como tengo que volver A ver A ver Donde está Aquí Ya volveré más adelante A Paititi A terminar de recoger Los coleccionables Que nos faltan Y bueno Pues a terminar De hacer las tumbas También Que las iré metiendo Entre capítulos Por mi parte Nada más Como siempre digo Agradeceros Que os hayáis pasado A echar unos minutillos Mandaros un saludo Ya sabéis Mañana Nuevo capítulo De Shadow De Tomb Raider Bueno Juego que nos está gustando Bastante Os he dicho Os mando un saludo Cuidado mucho amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video